Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, estamos en una nueva reacción a una nueva estatua porque os traigo esto porque es absolutamente brutal, o sea, es una cosa que no se ha visto o yo no he visto por lo menos en esta escala hasta ahora, el tipo de figura, vais a alucinar en colores, ¿vale? Ya estáis viendo que es Hulk, ¿vale? Ya estáis viendo, pero es que no solamente la estatua está bien esculpida, está todo... Eso, por supuesto, hay otras estatuas que están genialmente esculpidas y demás, sino que la producción de la misma estatua, el material del que está hecho y todo es una absoluta barbaridad, o sea, cuando lo vi el otro día dije, es que ya sé que no es una reacción porque ya he visto el vídeo, no es una reacción al uso, siempre os aviso cuando no he visto algo y cuando lo veo, pero es que os tenía que traer, o sea, me refiero, le damos reacción por categorizarlo de la misma forma, pero os tengo que traer porque esto es una absoluta bestialidad, ¿vale? Bueno, lo primero, este primer shot, esta primera imagen que estáis viendo es brutal ya, pero ya vais a ver, vais a ver, vamos a darle al play, es un minutito, es un vídeo muy corto, ¿vale? Pero mira, fijaros, fijaros, o sea, espera, 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 que no está en calidad cojonuda. Ahora, 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 mira, fijaros, parece un render, o sea, me refiero, mirad el material del que está hecho, el brillo que tiene el material de skin de piel, ¿vale? O sea, fijaros, los pantalones también, o sea, yo creo que el pantalón será, supongo, tela, ¿vale? Porque si no, eso sería una locura, estelas, supongo, pero es que la piel es una cosa, o sea, me refiero, pero es que todavía no acaba ahí, ¿eh? Vais a ver, ¿eh? Mira, mira qué pasa, mira, la cara y tal, o sea, aparte de esto, ah, por cierto, es una estatua 1-3, ¿vale? Un escala 1-3, tipo Prime 1, ¿vale? Fijaros la piel, o sea, es que parece piel, o sea, me refiero, es como una especie, no sé qué material será, pero una especie de silicona, una especie de... Tiene ese rollo como un poco rough, un poco mojadito, no sé cómo decirlo así, como en plan un poco más, menos técnico, ¿no? Digamos, es absolutamente brutal, o sea, ya veis, bueno, la textura también es increíble, o sea, la textura, bueno, el pantalón le queda espectacular, fijaros, mira qué guapo, pues que, fijaros, qué locura, o sea, qué locura de figura, qué natural es el cuerpo, o sea, cómo me gustan los cuerpos naturales, no todo marcado ahí como si fuera cincelado todos los músculos, no, 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 un cuerpo natural, o sea, fuerte pero natural, con un poquito de grasilla, y o sea, qué bonito, qué espectacular, o sea, es increíble, fijaros, mira, la base es sencillita, pero no hace falta más, esas bases le dan un empaque, le dan como un, cómo decirlo, como si fuera un premium, ¿no? Como algo, parece, cuando estas estatuas que hay expuestas en museos, cómo tiene esas bases más, como de, cómo se llama, joder, no me sale el nombre, como de mármol, ¿no? Un poco así como delicado, algo premium, ¿no? Brutal, o sea, me encanta, y cómo se rompe la misma base, cómo hace como que efecto suelo, digamos, como la base se nota que es como metálica, como si fuera un suelo metálico, pero cómo está roto como si fuera suelo, ¿no? O sea, la mezcla de metálico siendo la base de la figura y a la vez que parezca suelo, me vuelve loco esa, esa combinación, mira, 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 otro detalle, que son pelos de verdad, o sea, me refiero, son, es pelo, pelo, no es, no está esculpido, es que, fijaros, esto podía ser tranquilamente, o, o el render, me recuerda mucho a los renders tipo Uncharted que tiene en la galería, o, o a los Batman, o, o también a una película, o sea, es que esto puede ser un shot de, 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 una imagen de, 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 de la película Avengers, por ejemplo, fijaros qué calidad de figura, es una figura, o sea, es, es para volverse, o sea, para pegarse un tiro, o sea, me refiero, esto es una cosa, o sea, y mirar ahora, que es que es articulable, o sea, me refiero, ya, ya es como ya poner, o sea, me he quedado sin palabras, me he quedado sin palabras, esto es increíble, o sea, yo cuando estaba viendo todo esto, esta fue un poco mi reacción cuando estaba viendo, o sea, me refiero, es que lo vuelvo a ver y es que reacciono de la misma forma porque es que me parece una cosa, o sea, esto tenerlo en casa tiene que ser, os digo una cosa, si no habéis visto figuras de tipo estas, una cosa es verlo en vídeo, que está guapo, pero cuando se ven en realidad, está guapísimo, o sea, me refiero, son, son increíbles, ¿no? Y esta figura tiene que ser, o sea, mirar el tamaño de la cabeza y de la estatua comparado con la mano, es una bestialidad, eh, o sea, es una, andará sobre, a ver, si Hulk, cuántos, cuántos metros tendrá Hulk, 2,50 o así, 2,50 o así, en realidad, pues 1,3, una escala 1,3, pues sería aproximadamente, pues unos 80 centímetros o así, eh, sí, algo así, no, 80 centímetros más la base, 80, pues igual llega a 90, 100, o sea, un metro de estatua o lo que sea, eh, igual puede llegar a un metro de estatua o 90 centímetros o algo así, es una, es una locura, es una locura, madre mía, pero que habéis visto que está articulado, macho, o sea, es que, es que está a otro nivel, o sea, me refiero, esta figura está a otro nivel de todo lo que he visto hasta ahora, es una, es que no sé, no lo sé, no lo sé, hasta ahora había visto estas calidades, por ejemplo, en Queen Studio también, pero había visto, eh, como en 1,1, las que son bustos y demás, pero en figura, figura, no había visto esta calidad, o sea, figura, figura, mira, 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 mira la piel, mira qué guapo los detalles, mira todas las arrugas, mira, es que es una absoluta, las venitas, o sea, es una barbaridad de figura, una barbaridad de figura, esto es absolutamente increíble, o sea, eh, Queen Studio, ya sé que no me estás escuchando, pero si me escuchas, mándame una que te hago una review, encantado, madre mía, qué figura, qué figura, ostras, qué pasada, o sea, absolutamente increíble, o sea, mira, es que todos poritos, tío, fijaros todos poritos, los huequitos, ¿lo veis? Todos poritos aquí, todos, fijaros qué guapo, claro, mira los pelitos, es que es una absoluta maravilla, tío, es que es una absoluta maravilla de figura, es que es increíble, no puedo, es que estoy, de verdad, o sea, sé que puedo parecer exagerado, pero es que los que nos dedicamos un poco a esto, y los que, digamos, sabemos un poco, digamos, a ver, yo no soy experto en impresiones, ¿vale? No soy experto, he imprimido, pero no soy experto, pero cuando veo resultados que he sacado yo, o impresiones que compro por ahí, o bueno, estas figuras que tengo por atrás, o lo que sea, y ves esto, es que el salto de calidad no es que sea, o sea, es que es, es como tener a un mini Hulk en casa, ¿sabes? Es que es verdaderamente impresionante, es que es verdaderamente impresionante, de verdad, o sea, fijaros ahí las heridas, las cicatrices, mira que guau, tío, guau, qué pasada, tío, el color es increíble, fijaros los tonos aquí, un poco más rojizos, marrones, verdes por aquí, o sea, la mezcla, o sea, es que la piel está, me estoy mareando solamente de pensarlo, de verdad, es que hace un poco calor aquí también, es que es increíble, fijaros las venitas un poco más azuladas, brutal, fíjate, mira, mira, los puntos del pelo, o sea, es que es, es que es increíble, tío, es que es increíble, mirad esto, tío, mirad esto, tío, qué barbaridad, mirad los dientes, fijaros los dientes, tío, pero qué es esto, pero, o sea, los ojos, mirad los ojos, las cejas hechas con pelos reales, o sea, es que, de verdad, si no estáis alucinando con esto, de verdad, no compréis ni una figura, porque va a ser una decepción absoluta, de verdad, o sea, qué barbaridad, chaval, qué barbaridad, y con esto se está terminando el vídeo, no sé cuánto es de alto, pero yo supongo que por la, mira, aquí pone, pone 1, 1, 3 y tal, pero no pone ni cuánto es de, nada, no pone, no pone nada, pero bueno, ya habéis visto, absoluta burrada de estatua, así que si os gusta que reaccione a estas figuras, evidentemente siempre traigo las que más me gustan, ¿vale? Por eso traigo tan poquitas, y no podía estar reaccionando todos los días a figuras, pero, pero, bueno, hay muchas que no traigo y que me gustan muchísimas, ¿eh? De hecho, podría traer cada semana dos o tres tranquilamente, pero, bueno, tampoco quiero saturar aquí de vídeos de reacciones, pero es absolutamente brillante, o sea, absolutamente brillante, así que nada, si os ha gustado esta reacción, para que traiga más, darle like, comentadme qué os gusta, qué figuras os gustaría que trajese, hay algunas de Dragon Ball también que me encantaría, por cierto, que no he dicho nada por aquí, pero, vamos, lo de Akira Toriyama me ha destrozado por dentro, o sea, ha sido, me ha destrozado, me ha destrozado, no hace, quería subir como vídeo, pero digo, ¿para qué? O sea, me refiero, si es que, no sé, yo siento eso, lo comento un día por aquí y ya está, me ha destrozado, un artista como poco sabido y nada, pues eso, espero que estéis todos bien y nos vemos al siguiente, ¿vale? Un saludito y adiós. Un saludito y adiós.